Te juro que no me gustó, güey. ¿Y eso? No sé, no me llamó la atención, güey. Ese igual se podía jugar con varios. ¿No tienes el primero en este, no? No, no tengo ningún juego de ese. Es que yo lo vi, nunca me llamó la atención. Listo. Dale. Ah, pues sí, loco. Vas a enfrentarte los monstruos, a ver. Sí. Ahorita vamos a matar un dundrosito real. Es un ludro de verdad. 5 minutos en lo que checo a él. Sí, me quedo, ya quedo un chingo de daño, así que me está unos 5 minutos a lo mucho. Mi daño es un chiste. No manches, hay furros. Por eso lo compraste, ¿verdad? Con eso me convenció a mí. Este, no recuerdo que hubiera furroso, si me hubiera uno. Tiene que saber que había, pero no está en el centro de la red. Había. No me acuerdo. Digo la chingada de ese atraveso este. Interesante. Ficho el nudo. Como un pendejo. Alguien que le pita el culo. Voy a ver si le puedo cortar la cola, aunque no creo. Esta puerta le cortaron entonces la cola, ¿verdad? Porque no hago mucho daño, así que dudo que le voy a hacer algo. Hijo de su madre. ¿Sabás? No, madre. La ventaja es que se concentra en mí y tú le puedes disparar. Ahorita ella nomás tiene la mitad de la vida. Hijo de su madre, se me ve como una puta lombriz. Hijo de su madre, nada más me pasó por encima. Ahorita yo me he hijo de su madre, me he llegas a ver, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No me dices Ya suelito Pero lo he blindado ese wey Ah, el sapo está pequeño Ah, creo que era abajo Ah, creo que si llego Ah, creo que era abajo 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 Salió huyendo el wey Ah, creo que era abajo 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 Ah, claro Ah, creo que era abajo 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 Vamos a hacer un gacuga, vamos a hacer un chica. Ah, ¿cuál pusieron? Ah, este. Ok. ¿Listo? Ah, no. Veo, chico, mis objetos. Dale, dale. Ah, listo. Ahora, quiero partirle su madre al monito de huelga. ¿A cuál? Al mono. Al que no fallece. Ya puede ganar, wey. Pobrecito, wey. Déjate que se vaya a nuestro nivel, más a ver que nos va a dar una violación brutal, wey. Nos va a dar un baile tan morboso que no vamos a querer más, wey. Oye, luego, cuando terminemos este, volvemos a iniciar Word, porque en Chile me gusta el Word. Ah, sí. Pero ustedes me quedan normal, wey. Sí. Pero no salgas computarías, Burgos, porque tú eres el primero que sale computarías. No, no me gusta utilizar Mocha, es que en el modo de juego. Ajá. Solo, si acaso, el general va a caminar con los pinches monstruos y de teletransportación, si acaso, pero... No, no, no. Ah, phew. Esto de mierda, Karateca. Je, je, je. y estos misiles soy yo wey soy este soy un blinger wey estas usando la del pito no esta esta pero que que municiones es la que pasa de misiles la que estoy utilizando es la es la nunca madre me tiene es la perforaje wey yo estoy utilizando el arma de maizete ouch ajo abajo ajo hijo de tu pinche madre me agarro cuando me estaba curando el desgraciado pinche 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 bierda tiene cuarenta mil de mire el desgraciado somos tres a la bombi bombi subate 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 Yo me subí. Daniel, su madre, este es pinche pájaro de pollo que lindo, eh. ¡Abajo! No manches, es pinche tope. ¿La cagaste? No, la combi se metió en el tope, en el poste. ¡La cagaste! ¡Poitch! 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 a sumar parecido en alto los pinches husks de movimiento aguas hay pascato hijo de su madre los mames se venían atrás de mí no digas eso no digas no digas la misma no digas pero el es el 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no un dulce agua mineral ok, vámonos salve bye que madre es eso no, no, no ¡Hala! 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 ¿N curr es tu madre? ¿Jas ya ahora? aquí hay un nisuchi quiero que es un nisuchi quiero que es un nisuchi quiero que es un nisuchi hijo de su madre me agarran del aire a la verga quien tiene el juego en japonés que es un nisuchi que es un nisuchi que es un nisuchi que es un nisuchi lo estamos agarrando entre todos que es un nisuchi 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 y 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 que acabamos de hacer y y y y ah ya lo vi y 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 no me presiones un segundo de audiencia con la reina creo que ya está la rata los y 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 te pica la cola porque no estoy poniendo la pinche misión y 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 hijo de su puta madre y 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 Roberto El arma que traigo es el hacho espada de campeón ¿El hacho espada de campeón? Si, dice ataque de 150 El hacha ferra de camura tiene ataque de 50 Si no subo foto al grupo para que la vea Pero la de rango 8 Porque la de batalla La hacha espada de guerrero de camura tiene 250 de ataque Y tiene filo blanco si tienes Gemas para filo Mientras que la guardiana hacha guardiana Este Tiene unos 230 Mira voy a mandar foto al grupo Para que vean cual es la que traigo No, mami, tu tienes que realizar dos No te pases de alberto ¿Por qué usas eso? No, mami, es nivel dos No te pases de merda a nivel dos En serio Acuérdense que no seas nada de esta madre El último juego que jugué de Monter Hunter fue en el tri Estamos en el rango maestro Te dije que no tenía equipo Que sea el rango G Hazte un arma Ya debes tener algo Eso lo dudo No ha jugado Mejora a lo más que puedas No te pases de merda a nivel dos Ah, pero que querías que esperáramos, ¿no? No, 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 pero ahorita Ya vamos a llegar a tener nada Entonces no te quejes Me lanzo a tu pinche comentario Esta es la pinche rana Su arma es una nivel dos Y es de elemento fatiga Tiene armadura de los cifre Ya, no machi Mira, vamos a adaptar rápido Pon tu misión, Salvador Y ya con un monstruo Que digamos que es de ese Que pasea su arma Ya la hacemos, güey Entonces no te chingando Que traigo un arma de rareza dos Me mató una risa nada más, güey No te estoy chingando, güey Es que de hecho es un milagro Que no hayas muerto las tres veces, güey Con tu equipo Bueno, con el armadura No hay tanto pedo, pero Vale, vale, güey Vamos con el otro favorito del Burgos No me puedo darle gusto Puta madre Como odio ese pentejo, güey Ya lo sé Madre Por cierto, güey Ya puedo usar legalmente La pinche gigante, güey Ya 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 tengo el kit Agarra la misión, Alberto Maldita sea Maguas Odor de átomos Odor de átomos Que subabas Que subabas Viste que ya hemos tratado Una de estas misiones, Alberto Listo, Salvador Espérame Ahora sí Listo Filme 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 Te trae ganas. ¡Oh, la mierda! ¡Casi caigo! ¡Tu madre! Estás teniendo una erección del maldito monstruo. ¡Oh, esto es maldito! ¡Mierda! ¡Cómo lo odio! Creo que era ya. ¿Cómo te mató si eres de rango? ¿Por qué es manco? Me mató porque tengo un arma. Sabía que me quita toda la defensa, ¿verdad? Sí, pero para eso tú... Se supone que tú tienes que estar a distancia. Tú debes ser a... ¡Estoy a distancia! El problema fue que me aventó algo que no pude... Que no pude evadir, wey. Y me chingó, wey. Por eso de esta pinche cara de pito, wey. ¡Esto de su puta madre, wey! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Sí, me mató! Es que esta cosa que te mató, te va a caer, wey. ¡Ay, como soy inértil! ¿Por qué no utilicé el movimiento este? ¡Chinga, tu madre! ¡No, de nuevo! ¡No, de nuevo! ¡No, de nuevo! ¡No, de nuevo! ¡Ya me mató! Me llevo a la mierda No puede ser En serio Mi matura ¿Ves a mi? Ok Suficiente con este pendejo Esto no lo voy a capturar Esto lo voy a matar ¿Dónde estás Alberto? Bien, bien No puede ser Nos van a sacar Ni madre Ni madre Ni siquiera que haya hecho Por eso voy a hacer cara de pito Maldita sea Bueno, bueno ¿Vamos a estar por allá? Ah, lobos de rata blanca ¿Se va a pedir collera? ¿Sí? Por sus colleras ¿Sí lo vamos a sacar por acá? Ya te trajo la collera Tienes con la extensión ¿Es que no va a pedir una Mariposa No es que no Tienes con esto ¿Sí? Tienes con esto No es que no Ah, está bien. Animado, te toca darles un segundo paseo. Animado, te toca darles un segundo paseo. Diche, pero sí, para respetar nada más. Diche, pero tranquilo. Diche, pero tranquilo. Diche, pero tranquilo. ¿Para esto se va a capturar, güey? ¿Ya regresé, viejo? Sí, debo. ¿Sabes qué? A estos no los capturemos, los quiero matar, güey. A estos los vamos a matar. Sí, te hablas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Wow. ¡Qué maldita puta me la lleve! ¡Au! ¡Au, a, uu! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Au! ¡Au, a, uu! ¡Au, a, uu! ¡Uuuh, buena! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡No se va arriba, wey! ¡Au! ¡No se va arriba, wey! ¡No te me escapas! ¡No te me escapas! ¡Hijo de tu madre! ¡No te me escapas! ¡Esto sí yo no la capturó, me traía! ¡No, mamá, me mató! ¡Me está el maldito! ¡Jejeje! Te humilló bonito. ¡Hijo de perra, wey! ahora si le hicimos cagar para adentro hermanito monstruo se paso de madre tumbarme dos veces en el principio te humillo bonito es que tiene poca defensa a ver cuál es tu siguiente veste ahora pagué todo en la recompensa si ya era mi hombre bueno mami yo casi no caigo pero cuando caes lo haces con ganas pero ya me vendía el niño ya hiciste ya te toca roja la verdad ya está cerca del nivel 3 y tú ¿qué está buscando? ¿qué está buscando? más hierbitas no ¿qué está buscando? ¡Suscríbete! 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 Hijo de perra, me hizo en la nalga. 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 ¡Hola! ¡La madre! ¡No mames! ¿Qué pasó, Salvador? Me hizo un crítico, creo. ¡No me dieron gemas de angel! ¡No mames! ¿Es la primera vez que te levantes una misiones? ¡Es la primera vez! ¿Ya mejoraste tu armadura, Salvador? ¡No! ¿Tienes nuevo esto? Es de regreso a siete. Ya está atrasado. Ahorita que llegues a nivel tres y llegues con regalcuras, vamos a farmearlo. Ya para que te hagas tu armadura de nivel ocho. ¡Hola, afición viejo! ¡Ya estoy listo! Un segundo. 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 Gracias. 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 ¡Ay! Jesús. ¡Madre! Ya les he visto de una gran intención en esta tarea. Gracias. Estoy pensando, mejor voy a cambiar a la balleta. Estoy pensando, mejor cambiar a la balleta, porque no voy a hacer nada de daño y me siguen matando. Mejor cambio a la balleta y a taco de lejos, más fácil. Tiene que utilizar otro tipo de armadura con la balleta o qué pedo. YAMO. YAMO. Gracias por ver el video. 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 ¡Sus madre! No más entro cuando estoy jugando con ustedes y hay alguien muy desesperado a componer las misiones. ¿Por qué ya queremos que suban el nivel? ¿Es mal? ¿Para qué sirve o qué onda? Es como una tarjeta de presentación tuya hacia otros jugadores. ¿Y tal vez te dicen tus estadísticas de juego? No, Gema de Jets. No, Gema de Jets. No, Gema de Jets. ¿Ya viste Alberto? ¿Por qué no he mejorado a mi equipo? No me pones los. Está toda una cinemática. Es que de hecho viejos somos niveles altos. ¿Ves cómo estamos matándolos? Ya estamos matándolos para llegar a mi equipo extraño para estar igual con Alberto. ¿Qué? No, Gema de Jets. Voy a decir que es rarito este güey ¿Qué pasó? Estoy viendo la cinemática Viendo la cinemática Ya ansía enfrentarte con el pinche otro Al águila con ustedes para que vean lo que es La velocidad Velocidad es enfrentarse al pinche halcón del Horizont Esa justamente es esa Esa es algo que te digo Si te enfrentaste a él entonces En el Horizon Zero Dawn te digo Hay un pinche halcón gigante Es un pedo poderlo tirar Básicamente es un rostro así que vean aquí Ya lo vas a ver Ok Ok. No hay que mojarar la ballesta La pesada defensora ¿Están listos? ¿Quién está listo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya tienes 60% de aquí, ¿no hay caro? Aquí está la rota, Paz. Digo, la rota, ¿no? Aquí está la rota, Paz. 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 Pues, bueno, aquí está la rota. Pues dijo el experto que no. Perdón. No parece cortada. Ah, Salvador no te olvides de darle likes, dan cositas por dar likes. ¿Cómo que like? Si, aprieta la cruzeta para arriba y para la izquierda y después abajo, ahí ya dice mandala. Ah, ya. Esfera de armadura pesada. Eso es para mejorar tu armadura, hijo. Qué huevaca. Qué huevaca. Qué huevaca. Para madre otra pinche actualización del teléfono. Está actualización del teléfono. Qué huevaca. 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 Debe ser maestro ¿Nivel ocho? Sí Este es la nueva Es un mapa que se llama Nueva Citadela ¿De qué color es la piedra? Como gris ¿Cómo dijiste que se llamaban? Se llama Centuria Ah, es donde matamos al monito Ahí sale Es este Es grisecito entonces Sí Centurialita Sí, 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 es toda una pieza Vale Este, hagamos una misión rápida y ahorita, este... No, no quita tu misión, Salvador ¿Qué pasó? Ahorita regresamos Es que le voy a dar una piedrita al rato Ya puse una más de... Ya puse una más de... Vale Vamos Una graveza partida Ahorita ya debería estar para subir para llegar tres Ah, son más de uno de los... Colócalo. 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 Gracias. 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 está conmigo razón es su madre hijo de su madre hijo de su madre hay uos hay uos ahí vamos hay uos como de mierda No, ya quedo toda perpejada mi mona. No, 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 no. No mames, es que no, puto, puto, estaba jugando como puta. Me chingo el mono. Me lo voy a hacer tanco. ¿Qué pasa? No hay insectos aquí, ¿verdad? No hay insectos aquí. 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 Hijo de su pinche madre Me mató de un putazo Me mató de un putazo Mientras no te maten Todo está bien Salvador mejora tu arma Ya la mejoraste Dime que ya Tranquilo tranquilo que ya vamos a estar casi Ya estamos casi llegando a Nargancuga Tiene un arma de 50 de daño No manches Viejo el daño Aquí el problema no es el daño Pero ahorita el problema es la defensa que tiene Ya vamos a hacer Nargancuga dentro de la foto Entonces que plan Dale, dale Alberto Ah, sí Ya comí Creo que ya Eso sí Me acuerdo con el Chaco No sé, a mí no me tumbaron Hijo de su pinche Vamos a hacer el siguiente Vamos a ver Y a ti te van a matar las tres veces Vamos a ver 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 Gracias. Gracias. Hijo de su pinche madre. Me la dejaste bien. Ah, ¿te ganaste, San Alberto? Sí. Te digo, el chango me la pela. No, 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 no. No, no, no. Te digo, que te amo. Si. Tengo un cajón. Cómo se le da la mano es? ¿Tengo un cajón? ¿Tengo un cajón? ¿Tengo un cajón? Otra vez para abajo. 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 Otra vez para abajo.